Polémica entre el ICBF y uribismo por hija de Petro. La directora de la agencia de gobierno ofreció apoyo a las acciones legales de Petro a Marbel, generando críticas de la senadora Paola Arguín. Tras el anuncio de la creación de la dirección de habitante de la calle por parte del presidente Gustavo Petro, un comentario de la cantante Marbel sacó de casillas al mandatario, ya que la artista colombiana en un trino trató a Antonella Petro, hija del jefe de estado, como una habitante de calle. El Blade inició luego de publicarse en X una imagen en la que aparece Antonella junto con personas sin hogar en un evento de navidad hecho por la casa de Nariño. La fotografía fue compartida por un usuario llamado José Germán con la frase, en esta foto no veo a ningún habitante de calle. ¿Y ustedes? A lo que Marbel contestó, solo una. Frente al suceso, el líder del pacto histórico indicó que tomará acciones legales, primero por petición de su hija y segundo por los niños de Colombia. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X. La denuncia de Petro llamó la atención de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, que respondió al trino poniendo a disposición del presidente la oficina jurídica de la institución para lo que llegase a necesitar. Presidente, cuente con la oficina jurídica del ICBF Colombia para lo pertinente. Ya estamos en el tema, dice el trino de Astrid desde su cuenta personal. A su vez, el comentario de la funcionaria pública desató algunas críticas por parte de los colombianos. Este fue el caso de la senadora del Centro Democrático, Pablo Alguín, quien cuestionó la verdadera razón de ser del ICBF diciendo, ¿en serio? ¿A eso se dedica el ICBF Colombia ahora? Cambio en reverso.